Efectos de sonido ¿Por qué es importante tener nuestros efectos de sonido en nuestros videos? No simplemente dejar básicamente la música Pero antes de entrar en la explicación, déjenme decirles que Ya está lista nuestra página web en donde ustedes podrán encontrar nuestros presets Para que le den ese toque Chuck Ross a sus fotografías Ya dejen de estarse preocupando por estar haciendo sus correcciones de color Además de que también podrán encontrar fotografías únicas En donde ustedes podrán comprar estas fotografías Y con su certificado original sin ninguna copia Pero bueno, sigamos hablando de los efectos de sonido Y para que ustedes entiendan más claramente de lo que estoy hablando Veamos este ejemplo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No solamente se preocupen por la musicalización. La música juega un papel muy importante. Esa es una realidad. Pero si nosotros primero nos preocupamos por nuestros efectos de sonido y luego por la musicalización, le vamos a dar un toque más artístico a nuestros videos. Ahora, también, si mencionamos esta parte de la música, sí puede cambiar la intención si la música no es lo correcto o lo apropiado en nuestros videos, como podría ser este estilo. Por eso siempre les digo, traten siempre de pensar bien en cada sonido que van a estar ustedes agregando y en la música y la intención que necesitan. No es lo mismo una música de acción o de comedia para un video en donde, a pesar de que son las mismas tomas, van a tener diferente intención si nosotros no pensamos en lo que va a ser la musicalización correcta. Pero, si nosotros no sabemos crear nuestros propios efectos de sonido o no tenemos el equipo para grabar estos efectos de sonido, existen plataformas que nos pueden ayudar a nosotros descargar este tipo de sonidos. Como puede ser el ejemplo de Epidemic Sound. La marca no está patrocinando este video, pero yo se las puedo recomendar porque es una excelente herramienta que podemos utilizar cuando nosotros no contenemos o no tenemos nuestros efectos de sonido. Es muy sencilla y fácil de usar. La verdad es que la plataforma de Epidemic Sound te encuentra cualquier sonido y también cualquier estilo de música que ustedes busquen. Nos podemos ayudar con ellos para que tu video tenga muchísimo más intención y sea más profesional. Ya estamos cansados de tener simplemente nuestra línea del tiempo básica y que solo tenemos la música y no te contamos con ningún corte. La verdad es que un video un poco más profesional debe de tener varias líneas de audio para que ustedes puedan tener esos efectos de sonido o de transiciones sonoras a lo largo de su video y que puedan captar más la atención del espectador. Pero bueno este fue el capítulo de la semana espero que les haya gustado. Comenten si ustedes utilizan sound effects en sus videos y como los están utilizando. Yo soy ChopRoss, síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima semana.